Música Acá estoy haciendo Wufu con Matías ¿No Matías? ¿Estamos haciendo Wufu? Impresionante lo tuyo ¿Cuántos Pokémon agarraste? Todos lo que se sabe Duermen en todo lado Pero mi ojo ya se curó ¿Podés volver a repetir eso de lo que hiciste durante el año? Dale, rompenme las bolas ¿Qué hiciste? Que laburé como un burro todo el año Y quedo vacaciones Ah, claro ¿Cómo un burro? ¿Y cómo labura un burro? No sé ¿Podés explicar? Mirando a la faraona todo el día, ¿no? Sí Haciendo parkour Trabajando tres días por semana Doce horas Todo eso es laburo ¿Y cuántos dinosaurios? Todavía lo voy a laburar ¿Sabes tener los únicos? El laburo que lleva ¿Cuántos únicos tenés? Y ahora voy a tener el segundo El segundo Yo ya tengo cuatro ¿Ok? Pero eso ya es rascarse las bolas No es laburo Ah, claro Yo me rasco las bolas Listo Comprendí Oso fly como tu amigo ahora Sí ¿Como cuál amigo? Sí, fijate ¿Qué tal amigo? Sí, Charlie Shocker Ah, Charlie Shocker Sí, sí ¿Y quién te consiguió la caja Meltan ahora? Mi amiga ¿Tu amiga? ¿Le dijiste gracias? Obvio Le dijiste muchas gracias Y todo eso ¿Y Pablo Romera ¿Cuándo va a venir a la quinta? Y Pablo Romera No sé Está más cortado que En medio Es Romera Es una ramera Ahora que ya tiene la moto esa zarpada Claro Nadie va a pasear al coso Con él en la moto Claro Ahora se Chao Pablo Listo Trabajá como un burro Vale Bueno, la parte serie del video Gracias a Julia Chupitea Te agradezco mucho Julia Me mandó las cajitas de Meltan Para hacer Eventualmente dentro de un mes El Mel Metal ¿Ok? Pero lo importante Bueno Con un incienso de esos Hacés más o menos 120 caramelos Hay que tirarle a Naná Y después transferirlo Para tener un puntito más O sea Por cada Meltan que agarras Va por 3 Y El tema es que hoy A partir de las 6 de la tarde Se redujo Hasta el 2 de enero La cantidad De kilómetros Que tenés que caminar Con los huevos Entonces yo tenía guardado Todas las incubadoras Y puse todas las incubadoras A caminar Ahora tengo que caminar Mañana A ver cómo hago Para eclosionar Todos los huevitos De todas maneras Ya que están colocados Igual ya te reducen a la mitad Y lo podés hacer Como es de un solo uso Lo podés hacer también Más tranquilo En los próximos días Pero sirve Porque el de 5 Son 2,5 El de 10,5 El de 2,1 Y el de 7 Se me complica Creo que son 4,25 O 3,85 No recuerdo muy bien Si alguien me ayuda Porque ¿Cuánto es la mitad De 7? Del de 7 Bueno no sé Da igual Así que Ahí están los hermosos Mel Metal Me digo los Meltan Que hay que agarrarlos Y Capturarlos con Vaya Ananá Y bueno Esto ya es otra cosa Esto es Jurassic World Alive Los capturas con Ananá Y después los transferís 3 por cada uno Gané una batalla Me dio una incubadora épica Esa es la incubadora diaria Que te tira Y tengo que hacer algo De Jurassic World Alive Porque juego más Jurassic Y que Pokémon Go Se armó un quilombo En Poké Palmas Juan Dejate de hinchar las pelotas Bueno Pero hay un nuevo gimnasio Todavía nuestra amiga Bipolarity no apareció Ella va a aparecer A romper las pelotas Y seguramente Ese Que Es el vagón De información turística Se convierta En pase EX Con lo cual Según lo que tengo entendido Tendríamos 6 Gimnasios Dentro de la zona De Poké Palmas Y 9 Poké Parada Gracias A Lucho Y a Ingress A Lucho Es Agribes